8. Kate Middleton exige que expulsen a la amante del príncipe William de todos los eventos de la familia real. La postura de la princesa de Gales Kate Middleton en torno a la infidelidad que su esposo el príncipe William habría cometido con la que en un momento fue su mejor amiga, sigue siendo muy contundente. 9. Y es que la futura reina consorte del Reino Unido, ha dado una orden que veta a Rose Hamburí de todos los próximos eventos de la familia real británica. El escándalo de infidelidad del príncipe de Gales ya está haciendo mucho ruido dentro de la corona, y Kate Middleton sabe muy bien lo que tiene que hacer ante este bochornoso momento que vive su familia y su matrimonio. De acuerdo con lo reportado por varias fuentes cercanas a la realeza, Kate ha dado una tajante orden a todos los miembros de la familia real. Ha prohibido la asistencia de Rose Hamburí, la supuesta amante de su esposo, en cualquier evento en donde ella esté presente. Recordemos que antes de que se filtraran las fotos de la duquesa de Cholmondeley con el futuro monarca en el año 2019, ella era una de las mejores amigas de Middleton. Sin embargo, desde que los medios británicos filtraron las fotos a todas las redes, su relación se acabó por completo. La insistencia de Kate Middleton en no querer ver a Rose Hamburí en ningún evento en el que ella esté, es una clara referencia de que el rumor sí tiene muy buenas piernas. La princesa de Gales sabe que el príncipe William está en problemas, por lo que el mejor remedio ante esta situación, es alejar al problema lo más distante posible.